Perfecto. Doctor Ferrero, permítame ir nuevamente al Congreso de la República, donde ya estamos conectados con el congresista de la bancada contigo, el congresista Gilbert Violeta, que le agradezco por estar con nosotros esta noche, congresista, y en principio, y tomando, digamos, las preocupaciones de la mesa acá de análisis de dos connotados constitucionalistas, ¿es el mejor momento para la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional? ¿No sería mejor esperar un poco, tomar un poco, digamos, calma en este proceso y hacerlo con la mejor transparencia posible, dado los audios y el video que hemos visto ayer? Mire, Omar, primero, muy buenas noches al doctor Ferrero y al doctor Urbiola, que lo acompañan, además. Una primera idea, yo soy un absoluto convencido que el Tribunal Constitucional en el Perú ha sido la garantía para la defensa del Estado de Derecho en el Perú, ha sido la última instancia a la cual hemos podido acudir cada vez que se ha producido una crisis política o constitucional. Desde esa perspectiva, fortalecer y tener un Tribunal Constitucional válido, en adecuado funcionamiento, es fundamental. Primera cuestión. Segunda cuestión. Sinceramente, yo dudo que el día lunes difícilmente pueden llegarse a tener todos los votos necesarios para elegir uno, dos o tres magistrados de recambio en el Tribunal Constitucional. Yo diría, ya si se alcanzan dos, probablemente sea bastante. Pero puedo estar absolutamente seguro que de ninguna manera se van a tener los votos necesarios para cambiar a más de tres magistrados menos a seis. Así es que creo que esta elección, que tiene ciertamente siempre una dosis de polémica, como la han tenido todas las elecciones anteriores, no va a poder hacerse sobre los seis miembros que se podrían hacer, sino dos o eventualmente tres. Claro, el tema en realidad congresista es que, digamos, desde que se instaló la comisión para elegir los miembros del Tribunal Constitucional hasta que se va a dar la elección en sí, que va a ser el 30 de septiembre, han pasado poco más de 20 días. Entiendo que la elección anterior demoró tranquilamente sus 90 días. La población quisiera conocer, digamos, quiénes son los candidatos, cuáles son las condiciones, porque pareciese acá que hay un interés político de parte de la mayoría parlamentaria, motivado, valgan verdades, también por la actitud del propio Presidente de la República con el adelanto de elecciones. Quizás no sea el mejor momento ni para cambiar a uno ni a dos. A eso vamos. Bueno, es posible, siempre insisto, hay una dosis de polémica en todos los nombramientos del TC, porque en todos los casos es una designación fruto de una deliberación política, y el solo hecho de que lo haga el Parlamento, pues ya siempre genera harta polémica. Ahora, ¿cuál es el mejor momento y cuál es el mejor sistema? También es difícil de saber. Miren lo que ha pasado con la Junta Nacional de Justicia. Meritocracia, concurso público, procedimiento, y el resultado ha sido que no se ha nombrado a ningún miembro de la Junta Nacional de Justicia. Miren lo que ha pasado con el defensor del pueblo en los últimos años. Llegamos a tener a un defensor del pueblo adjunto en calidad de defensor interino, y pasaron cuatro o cinco años hasta que pudiese ser nombrado el sucesor. Y ha pasado antes también con magistrados del Tribunal Constitucional que en la idea de lograr un consenso absoluto terminaron pasando dos y hasta tres años antes de que puedan ser cambiados. Es una elección muy difícil. Lo que ocurre es que esta elección particularmente además tiene una dosis adicional de polémica, porque en realidad en pocos días tendremos que decidir qué hacemos con el proyecto de reforma constitucional planteado por el Poder Ejecutivo. Y creo que ese es el centro que la verdadera manzana de la discordia. La verdadera manzana de la discordia no es ni siquiera el procedimiento, sino que no se quieren que se hagan cambios en el TC por lo que podría ocurrir en términos de discusión política llevado del Parlamento al Tribunal Constitucional en un eventual conflicto de competencia. Ahora, ¿le genera algún tipo de preocupación, congresista Violeta, lo que se escuchó ayer en esta conversación entre el congresista Kezken, Velázquez Kezken, los congresistas del fujimorismo, cuando se habla de bajar la llanta a este Tribunal Constitucional, cuando la congresista Letón habla de pasar por un tubo, justamente se entiende el proceso de elección, que va a ser un periódico de un solo día. Digamos, ¿este tipo de conversación genera algún tipo de preocupación en torno a lo que va a ser o lo que es el proceso de elección de los nuevos magistrados? Mire, sinceramente yo tengo la impresión que ni la congresista Letona ni el congresista Torres son hoy por hoy quienes dirigen o definen los votos en Fuerza Popular. De lo que he visto en las últimas votaciones, no va por ahí en todo caso la línea que ha ganado al interior de dicha organización las últimas internas, pero en todo caso ellos sabrán explicar mejor su posición. Sin embargo, creo que la verdad mucho de lo que hay es mucho ruido, pero la verdad es que no encontré ningún elemento de sustancia. Es una conversación de hace ocho meses o más con el congresista Velázquez Gen, como muchas conversaciones hay en el Parlamento, que es mucho del cabildeo, de las elucubraciones que se hacen, pero no significa tampoco que a partir de eso vamos a determinar una decisión. Creo que hay que tener mucha cabeza fría, hay que ser muy cuidadosos en cómo se procede en este tema, y yo insisto, no hay que manosear el Tribunal Constitucional, si es que hay que elegir a uno bien elegido y quedarnos ahí bien. Si hay que elegir a ninguno, si no hay que elegir a ninguno, pues no habrá que elegir a ninguno si no tiene los votos necesarios. ¿Tiene que ser, de todas maneras, este 30 de septiembre la elección? Digamos, dadas las circunstancias y los problemas que hemos visto, no se podría, vamos, acoger el pedido de algunas bancadas del Congreso, las minoritarias, estas cinco bancadas, que piden que el proceso se extienda un poco más, que se permita poner otros candidatos, plantear otros candidatos, evaluar los que la población conozca quiénes son los candidatos. Digamos, hacer un proceso un poquito más distendido, de alguna manera. ¿Es posible esto o el 30 definitivamente se va a tener esta elección? No, es posible, claro que siempre es posible extender un poco más el procedimiento. La pregunta es, ¿para qué extiendes el procedimiento? También hay que tenerlo claro. Si vas a hacer audiencias públicas, si vas a someter a exámenes, si lo vas a someter, qué sé yo, o algún tipo de evaluación, hace sentido. Si no va a ser más que para dilatar por dilatar, no sé qué sentido tenga dicho proceso. Eso de repente mejor sería matarlo el día lunes, y si es que no se elige a ninguno, no se elige a ninguno y se inicia otro procedimiento. También esa es una posibilidad. Pero la obstrucción por la obstrucción tampoco no le encuentro sentido. Lo que están haciendo estas cuatro bancadas oficialistas, Nuevo Perú, el Frente Amplio, la bancada liberal, el Perón no es por el cambio, en realidad es utilizar una estrategia dilatoria. Tampoco no vamos a ignorar esa realidad. Insisto, yo creo que lo que hay que hacer es un esfuerzo por tener un entendimiento. Y, por ejemplo, la señora Milagros Campos, la doctora Milagros Campos, que aquí ha integrado la comisión tuesta de reformas políticas propuestas por el Poder Ejecutivo, ¿por qué no podría ser ella materia de consenso si ella fue nombrada antes por el Poder Ejecutivo? Creo que, por ejemplo, ese es uno de los nombres que podría prosperar. No entiendo por qué hay que censurar o por qué hay que descartar a todos los candidatos. Una última pregunta, congresista, ya no tiene que ver con este tema, sino con la situación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Hoy temprano conocimos que el fiscal José Domingo Pérez había solicitado a un juez finalmente incautar algunas propiedades de la empresa a su nombre, Dorado Asset Management, si la memoria no me falla, dos propiedades en San Isidro, una propiedad en Cieneguilla, no la casa donde está viviendo en Choquehuanca, sino las propiedades continuas. ¿Qué opinión le merece, digamos, esta actitud? ¿Era necesario proceder con estas incautaciones? Mire, yo le digo desde un punto de vista legal, no he tenido la oportunidad de conversar con Pedro Pablo porque desde que ocurrió la última acusación del fiscal en el que dijo que por el hecho de que algunos congresistas lo íbamos a visitar, más bien lo perjudicaban asumiendo de que significaban coordinaciones políticas a las cuales él estaba impedido, pues ya por su propia seguridad, por su propia tranquilidad, prefiero mantenerme un poco distante y no perjudicarlo. Pero ya desde un punto de vista jurídico, a mí me parece que todo este hostigamiento que hay, todo este revanchismo que hay contra Pedro Pablo Kuczynski no me parece que se ajuste al derecho. Creo que estas medidas extremas perjudican y creo que atentan contra sus derechos fundamentales como ser humano. Y bueno, en fin, sus abogados sabrán responder ante y poner las medidas necesarias para garantizar su defensa. Ahora, encontrar un carro, un carro asignado a la presidencia en la vivienda del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿esto es habitual, digamos, como expresidente, tiene este vehículo? ¿Cuál es la explicación ahí? No sé si la sabe. Bueno, sí, a los expresidentes les asignan hasta donde sea un vehículo, no sé por cuánto tiempo, pero entiendo que les ponen seguridad y vehículo de acompañamiento de seguridad, pero entiendo que el vehículo estaba en Cieneguilla y él está con esta reclusión domiciliaria en San Isidro, o sea que finalmente es un vehículo que no tiene ningún sentido práctico, ¿no? Que deberían en todo caso haberlo recogido hace mucho. Perfecto, congresista Violeta, muchas gracias por estar en Cien. Tiene la razón la posesión del congresista Violeta, que también está bien, es la otra parte, no es la otra postura. Escuchamos más temprano al congresista Marco Arana, pero efectivamente también ellos dicen que estamos cumpliendo los plazos y la ley de alguna manera de la Constitución nos ampara en elegir a los nuevos miembros. Lo que se cuestiona aquí es quizá el tiempo, los procesos de que esto no pueda ser un poco más distendido, un poco más transparente. Pero vamos a volver con eso después de la pausa porque vamos a analizar justamente todos estos temas.